Poco a poco se fue mi hijo dentro de mis pensamientos Y sin sentirlo se fue adueñando de todos mis sentimientos Poco a poco se me... ¡Vamos a bachatear! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Poco a poco se fue metiendo dentro de mis pensamientos Y sin sentirlo se fue adueñando de todos mis sentimientos Poco a poco se fue la voluntad y la fui queriendo ¡Vamos a bachatear! ¡Vamos a bachatear! Un saludo para el soñadorcito que dice que hace ña 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 Sin darme cuenta se adueñó ¡Vamos a bachatear! Como hay de mi corazón ¡Vamos a bachatear! Poco a poco se ha ido de este mundo No vuelvo a ser el mismo diante Desde que llegó su amor Y hoy soy feliz, muy feliz Por ella, solo por ella Que bonito es el amor A mi soledad Se fue mi nube y se apareció mi estrella Solo por ella, por ella Por ella, solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está Vamos a bachatear Por ella, respuesta Que yo soy feliz Esa noche Que bonita bachata, venga Ay amor Vamos a bachatear Que no puedes este amor, baby Que bonita bachata, señor Sin darme cuenta se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo El famoso conejo te ve Muy bien desde que llegó su amor Y hoy soy feliz, muy feliz Por ella, solo por ella Que en un instante alejó a mi soledad Se fue mi nube y se apareció mi estrella Solo por ella, por ella Por ella, solo por ella Que me cambió la vida desde que conmigo está Me besó mi nube y se fue mi nube y se apareció mi estrella Solo por ella, solo por ella Por ella, solo por ella Solo por ella Desde que conmigo está Me besó sus ojos y no tengo ya respuestas Que si hoy soy feliz Solo es por ella Sin darme cuenta se adueñó de mi alma y de mi corazón Y me subió hasta lo más alto de este mundo El famoso conejo te ve Sonido y en maya Desde que llegó su amor Y hoy soy feliz Esa noche Dos carrones son lideres Muy feliz Esa noche Ella, solo por ella Por ella Vamos a ver si te ve Por ella Por mi soledad Se fue mi nube y se apareció mi estrella Solo por ella, por ella Próximo 28 de marzo Sonido y en maya Ya, ya Sonido y en maya Desde que conmigo está El marciano mariguario Solo si no tengo ya respuestas Disco móvil perfecto Que si hoy soy feliz Sonido y en maya Solo es por ella Vamos a bachatear Bonita bachata Salud para mi compadre No, tu compadre Sonido fachoso Marcantonio Marcantonio No te vayas a picar un ojo Marcantonio Dávila Su señora esposa Laura Ángel Por ella Toda la familia de luz De Juárez de Guerrero Un instante alejo a mi Esa noche Si se fue mi nube y se apareció mi estrella Que me cambió la vida desde que conmigo está Me ves tus ojos y no tengo ya respuestas Que si hoy soy feliz Conmigo Solo es por ella